Un día 28 de enero, señores que coincidencia, fecha en que murió Lamberto, muere Rafael Fonseca, lo mató la judicial, en una clínica cerca. Rafael Fonseca Caro, en un New York se paseaba, los agentes federales de cerca lo vigilaban, en el bule Paranaya le marcaron la parada. Salió Rafael Fonseca, del carro donde venía, yo soy gente de Doneto, gritaba con valentía, aquí nos morimos todos, les dijo a los policías. Los que venían con Fonseca, empiezan a suplicarle, César entrega las armas, no ves que son federales, pero César no escuchó, y comenzó a dispararles. Heridos casi de muerte, cayeron dos judiciales, y un agente del DEA venía con los federales, cuyo nombre me reservo, por cosas confidenciales. En aquel enfrentamiento, dieron muerte a Rafael, uno se pudo escapar, de dos que venían con él, el otro lo llevan preso, quien sabe que harán con él. Primo de Caro Quintero, y sobrino de Doneto, César Rafael Fonseca, era su nombre completo, formó una cruz con sus brazos, al caer al pavimento.